Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mi Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mi También me dijeron yo la vi llorando cuando hablan de ti Si lo hubieras hecho antes de partir, si lo hubieras hecho antes de sufrir Porque tenías tanto, tanto, tanto amor Y solo me queda el hablar de ti En mi ya no hay nada, solo apenas cosas que me hablan de ti Que yo me pregunto cuando alguien me dice que lloras por mi Si lo hubieras hecho antes de partir, si lo hubieras hecho antes de sufrir Porque tenías tanto, tanto, tanto amor Y solo me queda el hablar de ti Solo me queda el hablar de ti Y ahora preguntas por mi Ayer me dijeron que tú preguntas por mi Solo me queda el hablar de ti Y ahora preguntas por mi Oh, oh 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 Y ahora sufres porque no me tienes Solo te queda el hablar de mí y ahora preguntas por mí Y solo te queda el hablar de mí Solo te queda el hablar de mí y ahora preguntas por mí Solo te queda el hablar de mí y ahora preguntas por mí En mí ya no hay nada, venidas, cosas que me hablan de ti Solo te queda el hablar de mí y ahora preguntas por mí Ahora no lloras, ahora no lloras por mí Solo te queda el hablar de mí y ahora preguntas por mí ¡Vos! ¡Vos! ¡Me está buscando! ¡Vos! 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 Ahora preguntas! ¡Vos! Preguntas por mí ¡Vos! En Venezuela ¡Vos! Ahí en Colombia ¡Vos! En Nueva York ¡Vos! Santo Domingo ¡Vos! ¡Aprotros loco! ¡Vos! Y Panamá y Puerto Rico en todas partes Y ella pregunta por mí Con velo y corona, con velo y corona Aunque se veía la gente, ayer se pasó la bola Con velo y corona, con velo y corona Aunque se veía la gente, ayer se pasó la bola Tan bonita que era ella, y siempre estaba la moda Con su lucita de seda y zapatitos de goma Con velo y corona, con velo y corona Aunque se veía la gente, ayer se pasó la bola Con velo y corona, con velo y corona Aunque se veía la gente, ayer se pasó la bola Quirindongo el zapatero, me dijo en tono de broma Mira Tito, yo no creo ese cuento Mira yo no trajo esa cañona Con velo y corona, con velo y corona Aunque se veía la gente, ayer se pasó la bola Con velo y corona, con velo y corona Aunque se veía la gente, ayer se pasó la bola Ayer se pasó la bola Ayer se pasó la bola Con su lucita de seda y zapatitos de goma Ayer se pasó la bola La más bonita, la más chiquita, la más bonita Ayer se pasó la bola Ay pero que linda, pero que linda muchachita Ayer se pasó la bola Pero que siempre, siempre estaba la moda Ayer se pasó la bola Mira no, 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 yo no creo ese cuento Yo no trajo esa cañona Ramona Ramona Pero le dices casa sola, imagina Y sin vergüenza y borrachona Ayer se pasó la bola Ayer se pasó la bola Juega papo Ayer se pasó la bola Papo del Valle Ayer se pasó la bola Ayer se pasó la bola Ayer se pasó la bola Los guaracheros de Oriente Ayer se casó Ramona Y a esa gente le tocaban el son de la loma Ayer se casó Ramona Pero que hay que estar pendiente Por si se queda son de Verona Ayer se casó Ramona Ramona, la más bonita Ayer se casó Ramona Si Ramona, la más bonita Ayer se casó Ramona Ayer se casó Ramona Tampuyo, Tampuyo Suelta lo que no es tuyo No han brindo más discusión Siempre engañando al barrio Con aire Tampuyo, Tampuyo Tampuyo, Tampuyo Suelta La ropa que está sudando Tú la recorres del sábado Ayer se casó Ramona Ayer se casó Ramona Ayer se casó Ramona Los zapatitos te aprietan Pero las medias te dan calor Tampuyo Tampuyo, Tampuyo Suelta lo que no es tuyo Suéltalo, suéltalo Suéltalo Tampuyo Tampuyo, Tampuyo Suelta lo que no es tuyo La ropa que está sudando Te la mandan de París Tampuyo Tampuyo, Tampuyo Suelta lo que no es tuyo Luz siempre engañando al barrio Con aire Tampuyo 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 Uy Para los vidas ¡Suscríbete al canal! 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 Todo terminó, los tiempos de ayer, ya nada es lo mismo, todo está al revés Todo terminó, los tiempos de ayer, nunca volverá, todo ha cambiado Diferente, ya no es lo mismo Ya yo no busco trabajo, todo ha cambiado Todo ha cambiado para mí, todo ha cambiado Ahora yo soy un hombre feliz, todo ha cambiado Y vivo siempre enamorado, todo ha cambiado Y aquellos tiempos pasados, todo ha cambiado Ya está hecho el daño Tienes que remediar, tú te estás poniendo vieja No te cabe más pochinche, en tu lengua mentirosa Y aunque quisiste estumbarme, tú resbalaste la losa Pero yo sigo siempre pa'lante Y ahora mejor que siempre Nunca yo te olvidaré Porque te llevo presente Y el consejo que te doy, ten cuidado con lo que inventes Porque con el pelo blanco el golpe será más fuerte Porque con el pelo blanco el golpe será más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Porque con el pelo blanco el golpe será más fuerte Más fuerte No te cabe más pochinche, en tu lengua mentirosa Y aunque quisiste estumbarme, tú resbalaste la losa Porque con el pelo blanco el golpe será más fuerte Más fuerte Pero yo sigo siempre pa'lante Pero yo sigo siempre pa'lante Y ahora mejor que siempre Y el consejo que te doy, ten cuidado con lo que inventes Porque con el pelo blanco el golpe será más fuerte Más fuerte Yo no me puedo explicar Todo lo que allí pasó Porque todo se acabó Así repentinamente Porque con el pelo blanco el golpe será más fuerte Entonces, de pronto se acabó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un día llegará este mensaje a tu mente Y acuérdate bien, mi hermana El que habla es hombre decente Porque con el pelo blanco el golpe será más fuerte Oye bien este pregón, grábalo bien en tu mente Porque con el pelo blanco el golpe será más fuerte Porque con el pelo blanco el golpe será más fuerte Porque con el pelo blanco el golpe será más fuerte Y acuérdate bien, mi hermana ¡Suscríbete al canal! 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 Señora de madrugada, qué desperdicio En vez de ser bien amada, ama su oficio Y sigue siendo señora, frente a la gente No importa si se enamora de algún buen cliente Y sigue siendo señora, fiel a la cita Y su cara la decora, siendo bonita Señora de madrugada, qué tonto he sido Desde que se ha cambiado de nada, cerró en su marido Señora de madrugada, no se preocupe No fue tan mala jugada, siempre lo supe Y sigue siendo señora, frente a la gente No importa si se enamora de algún buen cliente Y sigue siendo señora, fiel a la cita Y su cara la decora, siendo bonita Y sigue siendo señora, frente a la gente No importa si se enamora de algún buen cliente Y sigue siendo señora, fiel a la cita Y su cara la decora, siendo bonita Y sigue siendo señora, frente a la gente No importa si se enamora, si se enamora de algún buen cliente Y sigue siendo señora, frente a la gente Ay, que con su traje apretado Mírala, mírala, como camina de frente Y sigue siendo señora, frente a la gente Ella nunca está pendiente No le hace caso, no le hace caso a lo que diga la gente Sigue siendo señora, frente a la gente Porque ella tiene que trabajar Y tiene que luchar así Para poder mantenerse Ábrele paso Una más Música Sigue siendo señora, frente a la gente De noche, de día, de madrugada Con su carita pintada Y sigue siendo señora, frente a la gente Qué gran estafa Por ti muy bien su carnada Qué bien trabaja Música ¡Rico! Música R-R-R-R-RICO Señora de madrugada Siempre fiel a la cita Señora de madrugada Con su carita bonita Señora de madrugada Sin tu hino el culo Señora de madrugada Ay, pero que bien trabaja Señora de madrugada En vez de ser bien amada Señora de madrugada Ama su oficio Señora de madrugada Con sacrificio Señora de madrugada Frente a la gente Señora de madrugada Y sigue siendo señora Coge pa' tu casa Lloraré Si tú te alejas de mí Lloraré Si tú te olvidas de mí Lloraré Porque sin ti yo no quiero La vida La vida es un compromiso Y mi piel Ya no soporta el color De otra piel Ya acostumbraste a tus caricias De ayer Porque sin tu amor Soy un barco a la deriva Porque sin ti La vida es un compromiso Sin tu amor Sin tu amor Se rompe el hechizo Escúchame Escúchame Si yo respiro Es tan solo por ti Y si mis labios Y si mis labios Se ven sonreír Y si mis labios se ven sonreír Quiero que sepas Gracias a ti Y si mis labios se ven sonreír Y es que tu amor No ha sido para mí Una aventura Mi araña es el alma Con ternura Me hechiza tu amor Sin control Y es que tu amor No ha sido para mí Una aventura Mi araña es el alma Con ternura Me hechiza tu amor Sin control Escúchame en mi vida Si tú no estás conmigo Yo no quiero la vida Si yo no estoy contigo Escúchame en mi vida Escúchame en mi vida Escúchame en mi vida Yo no quiero la vida Si tú no estás conmigo Si tú no estás conmigo Si tú no estás conmigo Escúchame en mi vida Escúchame en mi vida Si tú no estás conmigo Porque sin ti, porque sin ti yo no quiero la vida Si tú no estás conmigo, si tú no estás conmigo Morena linda quiéreme, morena linda ven a mí Si tú no estás conmigo, si tú no estás conmigo Y es que me quita tu amor y sin control y se me rompe el corazón Si tú no estás conmigo, si tú no estás conmigo Y mi amor se rompe el hechizo, sin ti yo no puedo vivir Si tú no estás conmigo, si tú no estás conmigo Sin tu amor, soy un barco a la deriva Sin rumbo fija ¡Vaya! Si tú no estás conmigo, si tú no estás conmigo Ay, por tu amor Ay, lloraré Por la mañana Ay, lloraré Al mediodía Ay, lloraré Y por la tarde Ay, lloraré Cuando llegue la noche Ay, lloraré Dale pa' abajo Y coge pa' tu casa Mentira Yo no lo creo Que eres el ángel Que yo soñé Mentira Me has engañado Y yo no quiero Volverte a ver Ahora Te encuentras sola Sola en el mundo Sin un querer Sufrirás El dolor De no tener amor Que te vuelva a querer Sufrirás El dolor De no tener amor Que te vuelva a querer ¡Ay! ¡Ay! Que te vuelva a querer Nunca tendrás Quien te quiera Quien te vuelva a querer Quien te quiera como yo Quien te vuelva a querer Dile a tu nuevo querer Y el tiempo Doy por testigo Dile a tu nuevo querer Y el tiempo Será testigo Que lo quisiste conmigo Mañana lo harás con él Que lo quisiste conmigo Pero mañana lo harás con él Nunca tendrás Quien te quiera como yo ¡Ay! Que te vuelva a querer Que te vuelva a querer Mentira 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 tuya Mamita Que te vuelva a querer ¡Ay! 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 No, 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 no puede ser Que te vuelva a querer Hay que yo vuelva contigo Que te vuelva a querer Lo que tú has hecho contigo Que te vuelva a querer Mamita buena Que te vuelva a querer Ya no te quiero Que te vuelva a querer Mentira Que te vuelva a querer No vuelvo más na' Que te vuelva a querer Eso se acabó mamita Que te vuelva a querer Lo nuestro ya terminó Que te vuelva a querer Ya no te quiero ver Que te vuelva a querer Que te vuelva a querer Que te vuelva a querer ¡Ay! 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 Eso no, 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 no se va a joder Que te vuelva a querer No puede ser Pero que son mentiras Oye, no puede ser Que te vuelva a querer Que son mentiras Que no te vuelva a querer Que te vuelva a querer Cállate ahora Pero que son mentiras Hay que te quiera como yo Hay que te mime como yo Que te vuelva a querer Compadre, me dijeron que te iba Bueno compadre, la verdad el caso es que Tengo que decirle a todo el mundo Porque me quiere y la quiero Con todo corazón Y no hay otra cosa Canta puta No se va a querer Esa mujer me gusta Yo no puedo negarlo Me quiere y la quiero Con todo el corazón De noche cuando duermo Me la paso con ella Y le hablo hasta dormido Para que mi esposa no oiga Lo que le digo yo Esa mujer me gusta Y le hablo hasta dormido Y le hablo hasta dormido Para que mi esposa no oiga Lo que le digo yo Esa mujer me gusta así Por eso no me voy de aquí Esa mujer me gusta así Por eso no me voy de aquí Esa mujer me gusta así A mi me gusta su camino Por eso no me voy de aquí Por eso no me voy de aquí A mi me viene fascinado Yo se lo digo a cualquiera Como quiera Por eso no me voy de aquí Ay, como mueve la cadera Esa mujer me gusta así Por eso no me voy de aquí Esa mujer, esa mujer, esa mujer Esa mujer me gusta así Oigan que tiene un camino Por eso no me voy de aquí Cantando quiero decirte, porque me gusta cosir la buena de ti Por eso no me voy de aquí, pero me tiene loco Porque me rompe el poco, yo se lo digo a cualquiera Por eso no me voy de aquí Le, 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 lo sigo guanachando Me quedo aquí Esa mujer me gusta así, por eso no me voy de aquí. Esa mujer me gusta así, por eso no me voy de aquí. Por eso no me voy de aquí 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 Y revivir todo lo antes vivido Pero no puedo volver hacia atrás Me va Pensarás que es brutal tu condena Sentirás que es cruel humillación Pero al final Más tarde entenderás Que del odio y el rencor No puede brotar el amor Tú sin mí Yo sin ti Es mejor la vida Tú sin mí Yo sin ti Que yo me siento mejor así Tú sigues por tu camino Que yo me siento contento y feliz Tú sin mí Tú sin mí Solito Yo sin ti Solito Es mejor la vida Sí Aunque te cueste la vida Aunque te cueste la vida Sigue buscando mi amor Pero te digo mulata Que yo me siento mejor Solito Tú sin mí Yo sin ti Yo sin ti Yo sin ti Es mejor la vida Sí Es mejor para los dos Hay cada cual por su lado Tú sigues por tu camino Que yo me siento contento y feliz Sí Quien Son Sopla 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 No Uy Chiriquicolungo Tocente, docente Sabana seca Tocente, docente Tocente 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 Ay que manera de sentirme, ven Ay que manera de sentirme, ven Ay que manera de sentirme, ven Oye, después que rompimos el romance aquel Ahora vuelves hacia mí Yo siempre, yo siempre Pero que sopla, sopla, sopla pa' allá Ya no te quiero más a ti Yo siempre, yo siempre Pero mejor me quedo, me quedo solito Oye, que sí, que sí Yo sin mí, yo sin ti Tú sin mí, yo sin ti Ahí es mejor la vida, sí Tú sin mí, yo sin ti Solito Solito como el pajarito Sí, señor No te quiero más a ti Me despisto en esta noche, bailando en mi soledad Mi pareja es una radio, el abanico y mi sofá Esperando por su amor, yo no puedo ni pensar Me rodean las paredes, donde estoy ella no está Mi teléfono pregunta, por qué no te llamará Mi apartado está impaciente, pues tus cartas no vendrán Arraigado a mi almohada, tengo sueños como tal Donde soy protagonista, de su amor tan especial Porque este amor, pertenece a una novela Donde ella abierta mi escena, enredada en mi canción Porque su amor, no descansa junto al mío Despirando el tibio frío, haciendo nuestra oración Un capítulo comienza, otro llega a su final Pues la vida es la novela, donde queremos actuar Cuando llegará el momento, en que la pueda besar Arroparle sentimientos, y mi amor poderle dar Están apagando luces, el telón vuelve a bajar Ha pasado otro capítulo, donde no pude actuar Seguiré con mi novela, mis sueños nada más Actuaré a cada momento, junto a ti sin despertar Porque este amor, pertenece a una novela Donde yo abierto mi escena, enredada en mi canción Porque su amor, no descansa junto al mío Despirando el tibio frío, haciendo nuestra oración Porque este amor, pertenece a una novela Es una novela de amor, es una novela romántica Porque este amor, pertenece a una novela Y estoy solo, mi pareja es una radio El abanico y mi sofá Porque este amor, pertenece a una novela Donde me rodean las paredes Donde estoy, ella no está Porque este amor, pertenece a una novela Porque este amor, pertenece a una novela Porque este amor, pertenece a una novela Hierro, perla, hierro, perla Y sentimientos, y mi amor poderle dar Porque este amor, pertenece a una novela Oye, tú sabes que la vida es una novela Donde todos queremos actuar Tremenda novela Oye, director, prende la luz Un capítulo comienza Es una novela Es una novela No llega a su final Es una novela Mira, tú sabes que la vida es una novela Es una novela Es de amor Donde hoy queremos actuar Es una novela Cuando llegara el momento Es una novela En que te pueda, en que te pueda besar Es una novela Y es que soy, es que soy el protagonista Es una novela De su amor tan especial Es una novela ¡Sí! 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 ¡Sí!